Sobre todo A ver, se viene a Cunha Cunha va, gana el rebote a Cunha Penal ¿Penal? Si Ah bueno, la quiero ver ¿Penal? Para mi fue penal Si? Si, si Bueno, la falta contra Cachete a Cunha Gana la posibilidad de Olimpo Para ponerse arriba en el marcador Lo traba abajo Lo traba abajo, claramente lo traba abajo Fijate ahora cuando se le está yendo Si, tenés razón Está dentro, bien por Pesota Salvador Sánchez Blanco que le va a pegar, Blanco, Blanco ¡Gol! 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 Olimpo El penal El gol lo hizo Jonathan Blanco Poniendo el partido Uno para Olimpo Cero para Arsenal A los 10 minutos En la primera parte Tal cual como lo vio Marcelo Cincas Efectivamente fue un toquecito suave A la derecha del marquero Perfectamente ejecutivo El centro Levantando para Trelles ¡Penal! 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 Falta De Blanco Si no me equivoco Fue amonestado Falta de Jonathan Blanco Contra el jugador de Arsenal Que no veo quien es de aquí Me parece que era curado, ¿no? Me parece que es curado Al que le cometen la falta Y por eso la chance Para el conjunto de Sarandí Y va Trelles para empatar ¿Cómo está Pesota hoy, eh? Y aquí son tres de los penales En contra que le cobraban Olimpo A ver, ahí en el medio No, para mí no fue por mí Para mí no fue por mí Para mí siente el contacto El jugador de Arsenal Y se estira Es uno de los tantos Tantas situaciones de área Ahora vamos a ver en esta imagen A ver Blanco Ahí está Trelles, Trelles ¡Gol! Arsenal El gol de penal lo hizo Santiago Trelles Poniendo el empate Arsenal uno Olimpo uno Trelles, señores Tranquilito Trelles Al igual que Blanco Cuando le tocó Sirve la presión La pierde Flores Este marco Nevarra Sigra, Sigra, Sigra Golazo ¡Gol! 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 Y Arsenal Federico Racic lo hizo Pon el segundo La vuelta El equipo de Ricardo Caruso Lombardi Arsenal dos Olimpo uno Golazo, sí Golazo De Federico Racic Una salida Bueno, los problemas Que tiene Olimpo Para salir jugando Salieron por abajo Allí vemos el zapatazo De Racic Parecido al gol Que hizo ayer Tevez, ¿no? Tiene como un parecido Por donde pegó la pelota Y por donde ingresó El primero Pero